guapísimos y guapísimas bienvenidos a su canal de cupacharte yo soy janet vera y hoy este precioso porta espirales o radiolitos como le llames en tu país súper fácil reciclando que vamos a hacer vamos a cortar la parte de arriba de una lata de aluminio después vas a tomar una hoja la hoja nos sirve para marcar ok qué vas a hacer vas a unir las puntas tomas algún marcador y ya que tienes así vas a marcarlo para que nos quede bien derechito vamos a cortarla todo 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 y ya que lo teníamos así cortado ahora lo que vamos a hacer yo tengo un montón de pájaros de invitados que suenan un montón bueno ya que lo tenemos así ahora vamos a sacar dos líneas laterales igual con la misma hoja saca centro y vamos a cortar más o menos miden como dos centímetros y medio esto nos va a servir como parte central para poder colocar nuestro espiral vamos a cortarlas muy bien y ya que las tenemos así miren yo las dejé esto es opcional las pueden cortar también yo simplemente las doble porque quiero que estas me ayuden a retener las cenizas que caen de nuestro espiral ok las partes igual de arriba las puntitas las vamos nada más a redondear y ahora también aquí le voy a poner un poco de pegamento cola loca en estas chiquitas en las orejitas de la latita les digo yo le puse un poco de cola loca así para que no se anden moviendo es súper fácil de hacer ahora lo que vamos a hacer son dos hoyitos centrales y para eso igual toma la medida saca centro y simplemente con un tornillito aprietas y se te van a hacer los hoyitos de una manera muy fácil no tiene mucha ciencia ya que tenemos lista la lata ahora sí vamos a pintarla utiliza el barniz en aerosol ahora sí vamos a hacer el decoupage para el decoupage estoy utilizando esta preciosa chula que divina hermosa servilleta vamos a colocar una capa ligera de pegamento blanco cola plasticola y colocamos la servilleta encima nos ayudamos de nuestro plastiquito para estirar muy bien y ya que secó ahora con una lija vamos a lijar los bordes dejamos secar y ahora vamos a barnizar da una o dos capas si está en el exterior es mejor que des dos tres para colocar el espiral es muy simple miren yo lo voy a dejar de forma fija así que pinté este alambrito que es un alambrito de alambre de construcción es del calibre 16 le puse estas pequeñas perlitas decorativas y simplemente lo colocamos y vamos a doblar las puntas con una pinza y listo para colocar el espiral es muy fácil simplemente vas a ir enroscando el espiral girándolo girando girando hasta que te quede hasta la parte de en medio también eso lo puedes dejar si tú quieres estar sacando y poniendo el alambre pero eso va al gusto y tarán miren qué chulada y qué ternurita viene esto así decorado con decoupage pasa a ser algo simple a una cosa súper hermosa muy coqueta una chulada le digo yo porque vienen hermosos súper decorativos muy económicos nada más gastamos un pedacito de servilleta y miren qué chulada que viene pueden hacer todos los que quieran inclusive para regalar a las amigochas pequeños detallitos para decorar los puedes poner tanto al interior como al exterior y les digo si ustedes quieren les pueden quitar las orejitas y dejarlos nada más así pues eso es todo por el día de hoy ya se saben si les gustó este súper proyecto regálenme un like suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y agreguense a mi página de decoupage arte en facebook nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye bye